A través de redes sociales está circulando un video que generó demasiada indignación entre el público, donde podemos ver al cantante Lalo Mora tocándole el pecho a una fanática después de haberse tomado una foto con ella. Los señalamientos para el cantante de Regional Mexicano no pararon, y es ahora Carmen Salinas quien no quiso hacer esperar ni un minuto más, y sin pelos en la lengua se fue en contra del cantante. A través de una pequeña entrevista con el matutino de Televisa, Carmen Salinas le dijo directamente a Lalo Mora que él era una basura, que normalmente ella no opinaba de estos temas, pero que ahora sí no se podía callar, que a ella en realidad le dio muchísimo sentimiento ver como un hombre de su edad, le metió la mano a una jovencita. La actriz quiso salir en apoyo de todas y cada una de las mujeres, que han vivido situaciones similares por parte de los hombres. Carmen dijo que decía estas palabras, porque ella es mamá y es abuela, que al tener seis nietas, lo que menos le gustaría imaginarse es ver como un hombre de su edad le esté haciendo algo así a una señorita. Ella afirmó que jamás había visto que ninguno de sus compañeros del medio, algún cantante que ella conozca haga algo similar. Carmen no dudó ni un solo segundo en afirmarle que él estaba totalmente enfermo. Carmelita Salinas dijo que este tipo de actitudes definitivamente no se deben de tolerar y continuó enviándole a Lalo Mora. Fuertes señalamientos en su contra. Para casi finalizar, Carmelita Salinas comentó, algún abogado debería asesorar a la morra y demandar a las que son cieno de Lalo Mora. Este video es una prueba para que se le quite lo pinche amarrado que es el viejo este. El cantante de música regional mexicana definitivamente está metido en un contratiempo tamaño familiar. Él fue objeto de diversos señalamientos, después de que en este video se puede ver claramente cómo le toca el pecho a una fanática sin su consentimiento. A pesar de esta acción, Lalo Mora no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Ni siquiera ha salido a ofrecer alguna disculpa o explicación al respecto. Sin embargo, su hija Aurora Mora rompió el silencio admitiendo el error de su progenitor. A través de una pequeña entrevista para Multimedios, Aurora comentó, pero bueno, ¿qué hacemos? Yo lo sé, no hay palabras. O sea, sí la cagó, pero pues qué, ni modo. Finalmente, y lo que también generó muchísima polémica fue que la hija del intérprete destacó que a estas alturas sus seguidoras ya saben cómo es su papá. Por tal motivo, ellas son las que deben de tomar las medidas necesarias para no pasar por este tipo de incidentes, como si toda la responsabilidad hubiese sido de la joven y no de Lalo Mora. Como ya te habrás imaginado, todo este tema generó muchísima polémica en redes sociales y en varias plataformas digitales han mencionado que es momento de que definitivamente cancelen a Lalo Mora. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.